hola mi gente bienvenidos a mi canal esta vez quiero enseñarles cómo hago este papel picado espero que les guste es muy sencillo pero queda muy bonito muy fácil de hacerlo mi gente por si gusta hacerlo para soltar de muertos o para lo que usted guste bueno mi gente pues para hacer el papel picado yo voy a usar papel china aquí tenemos estos tres colores yo voy a usar el morado naranja y amarillo pero pues ya usen ustedes los colores que más les guste ok bueno pues vamos a hacer este papel picado para que si gustan poner en su altar de muertos todavía es tiempo si gustan hacerlo yo tengo una hoja de papel china la voy a doblar a la mitad voy a volver a doblar a la mitad y vamos a volver a doblar bueno yo los míos los quiero así chiquitos así como este entonces lo que vamos a hacer mi gente ya que los tenemos así doblados ya nos queda este este rectángulo pequeño vamos a recortar yo voy a cortar porque para que no quede tan grueso y se nos sea más fácil hacer el diseño así vamos a hacer esta mitad ahora vamos a doblar así esquineado así volvemos a doblar que esta punta pegue con esta aquí así que nos quede un medio triángulo volvemos a doblar así nos va a quedar así entonces ahora aquí en la punta vamos a hacer un corte pequeño así cortamos la puntita ahora aquí vamos a hacer un sacadito así para hacer el pétalo de una flor ok hacemos así un sacadito que no nos llegue aquí a la punta ok ahora vamos a hacer lo mismo acá que nos quede más o menos a la misma altura aquí donde empezamos el otro más o menos y hacemos lo mismo así más o menos del mismo tamaño así sacamos aquí vamos a doblar un poquito que quede aquí arribita del pétalo vamos a doblar así para que nos quede esta esquinita y vamos a cortar aquí cortamos ahí la punta de la esquina ahí ahora aquí también arribita del otro pétalo voy a doblar aquí igual y voy a cortar otra esquinita así ok bueno ahora vamos a extender y vean vean como queda bueno ahora lo que voy a hacer voy a cortar de aquí de aquí donde está pegado lo tenemos doblado así así ahora voy a cortar de aquí de y como les digo mi gente estos pueden ser del tamaño que ustedes quieran ok miren puede dejarlos así de este tamaño o puede dejarlo que quede nada más una flor ok ahora yo voy a doblar así a la mitad este lo doblo a la mitad lo voy a volver a doblar a la mitad y aquí a un lado voy a hacer una onda aquí voy a hacer esto hacemos esto así para que nos quede unas onditas ok ok al otro lado también así así ok miren puede dejarlo de este tamaño o puede dejarlo de este tamaño este y vamos a recortar del medio para separarlo en dos voy a doblar voy a doblar igual que el otro así por en medio así voy a hacer las onditas así voy a hacerle al otro lado también y así y así las quiero yo ok yo los quiero así chiquitos hacemos unos de color naranja mi gente así mire los doblamos a la mitad volvemos a doblar a esto mi gente pues sabemos que le podemos dar mucho uso verdad podemos hacer banderitas para decorar algo podemos decorar un altar los podemos utilizar en varias cosas ok doblamos esquineado entonces ahora esta esquina la pegamos con esta marcamos volvemos a doblar y cortamos aquí en la punta cortamos hacemos aquí un pétalo hacemos acá el otro que nos quede más o menos a la misma altura hacemos el sacadito aquí como un bocado que sacamos para que llegue el corte hasta el último de abajo ahora aquí arribita del del pétalo vamos a doblar aquí doblamos hacemos la esquinita y cortamos ahora en la parte del otro pétalo aquí arribita doblamos hacemos la esquinita y cortamos descendemos ya nos queda nuestro diseño bien bonito a mí me gusta mucho yo sé que es muy sencillo pero quizá a alguno de ustedes les sea útil por eso es que quiero compartirles yo sé que si lo usan para su altar de muertos si es que lo quieren ustedes para eso pues ahorita todavía hay personas que lo están haciendo entonces pueden hacerlo verdad si ustedes gustan cortamos cortamos para que nos queden los pedacitos bueno aquí vamos a doblar para hacerle las onditas pero puede ser como ustedes gusten ok pueden ser también sin las onditas a mí me gusta porque yo los quiero para ponerlos así en una mesa hacemos las onditas aquí así y para que nos queden así ya los cuatro pedazos pues ya cortamos por aquí por en medio para que nos quede cada pedazo con una flor aquí están aquí están y nos salen cuatro pedazos de la mitad de un de un papel china ok de este tamaño pero como les digo pueden ser del tamaño que ustedes gusten ok que le parece y hacemos uno amarillo también para tener de colores que le parece mi gente es bien sencillito si pero quizá para algunas personas les sea útil y si se animen a hacer no sé muy laborioso verdad doblamos volvemos a doblar aquí quedan así las como las hojitas de la flor quizá unas nos queden más grandes que otras así mi gente pero no importa miren miren qué bonita y podemos hacer las onditas si gustan o dejarlas así pueden ser de diferentes esta la voy a dejar así sin onditas ahorita mi gente les cuento que estoy aquí con mi mamá vine para ayudarle a hacer las coronas para para día de muertos así que les digo que mi mamá les manda muchos saludos y les dice que muchas gracias por sus comentarios en el vídeo de la flor que ella les compartió que ella está muy contenta porque les gustó la flor que muchísimas gracias muchas gracias que mi gente y pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes que ha visto mis vídeos que mira los vídeos de mis comidas mi vídeo de las flores que les han gustado mucho pues muchísimas gracias en verdad yo se los comparto con todo mi cariño lo poquito que yo que yo hago y me alegra mucho saber que les gusta ok y aquí están las amarillas mi gente miren aquí está la amarilla bueno mi gente pues así quedó el papel picado espero que les guste es muy sencillito pero a mí me gusta mucho espero que a ustedes también les guste y se animen a hacerlo que les parece bueno mi gente pues si les gustó mi vídeo denle like comparta y suscríbase a mi canal active la campanita para que cuando yo suba un vídeo usted pueda verlo gracias por verme mi gente les mando muchos muchos saludos espero que lo hagan y me digan que les pareció saludos mi gente muchísimas gracias a cada uno por estar aquí bienvenido cada uno de ustedes que va llegando a este su canal gracias mi gente un abrazo muy fuerte cuídense mucho muchísimas gracias por adiós y y y y